¿Cuál es el efecto de lo que va a tener la inflación y la intervención del Banco de la República en el mercado hipotecario? Lograr que los hogares que hoy tienen un ahorro, un CDT, tomen la decisión más rápida de ir a comprar. Yo creo que hoy se están alineando las posibilidades para decir que hay un buen momento para empezar a comprar. Las tasas bajan, la inflación está bajando, el gobierno nacional está buscando la definición de un proyecto de reactivación inmediato, esperamos, pero adicionalmente hoy tenemos más de 165 mil viviendas de todos los precios en oferta en todo el país. Entonces, lo que yo le recomendaría a los colombianos, empiecen a mirar, empiecen a programarse financieramente porque hay que aprovechar las condiciones de precio, de financiación y sobre todo la posibilidad de estos recursos adicionales que sin duda van a permitir reactivarse. Bueno, de los 200 mil subsidios, a la fecha se han asignado cerca de 70 mil de este programa de Mi Casa Ya. Este es un programa que obviamente ha sufrido algunos cambios en su modelo de ejecución de recursos como el uso del CISBEN para la priorización, focalización de los hogares y algunas condiciones operativas que ya el mercado, digamos, ha empezado, tanto el mercado financiero como el sector de la construcción, han empezado a trabajar y han venido moldeando. Yo creo que aquí lo importante es que esa meta de las 200 mil unidades de vivienda financiadas con el programa de Mi Casa Ya, en estos cuatro años del gobierno del presidente Petro, pues sigan su curso y permitan que los colombianos que tienen hoy esa opción, que ya han separado sus viviendas y que han venido pagando su cuota inicial, pues tengan la tranquilidad y la certeza de que esos recursos del subsidio les van a permitir en el futuro efectivamente escriturar y pasarse a su normal viviendas.